Y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video Y bueno, hoy vamos a realizar este juego llamado Catbeard Un juego para nuestro dispositivo Android Está totalmente gratis en Google Play Así que les conviene descargarlo de una vez y empezar a jugar este grandioso juego Bueno, empecemos con el análisis Un adorable viaje por mundos Ayuda a Catbeard en su desafiante aventura de plataformas En una aventura épica para volver a su casa Aventúrate a través de los mundos únicos que se cierran sobre pozos, trampas, enemigos y hojas de sierra Ten cuidado con los poderosos guardianes que bloquean tu camino Únete al viaje y abre tu miau interior Esto amigos es la descripción totalmente del juego en la aplicación de Google Play Aquí en Catbeard Es un juego totalmente free Así que podrán jugarlo Tiene una puntuación de 4.7 Y un alrededor de una... Es un juego creado por Rayumi Es un juego de aventuras Y de plataformas Así que si eres amante de las plataformas Es un juego que no te puedas perder hasta aquí ahora Y bueno Como podrán ver el juego está totalmente variado entre los niveles Ahí les tengo un poco en el gameplay Trae algunas opciones Mover cajas Este... Telefotaciones en algunas partes En algunas ocasiones hay que pensar muy bien como... Llegar a ciertos lugares Por ejemplo ahí está una llave Intento agarrarla Pero aún no encontré la forma Entonces te estás checando muy bien O... Como verte y todo Una de las cosas que tante Y uno Y uno Si has jugado el juego de BIRDS Estará un poco familiar la forma de expresión de él Ya que cuentan con ese punto Son... Cuatro niveles Y cada uno tiene ocho niveles Eh... Cualquier decirlo Y... Cada nivel es muy distinto al otro Hay que pensar muy bien todo este juego Para hacer esto es... Este... Más que nada Intentarle agarrar el mismo Es muy fácil Pero pensar las... Las formas en el cual Y saber cómo llegar a ciertos lugares Es decir Pensamiento El juego cuenta con un tutorial en el inicio del juego Así que no tienes problemas en terminarlo Al poco tiempo En algunas ocasiones habrá Algunos compiles Este... Que te vas a buscar Pero no son tan difíciles Así que pues Llegarlo a ser Y todo el mundo El juego cuenta con un sistema de logros Así que podrás tener Muchos diversión un buen rato Tratando bloquear Estos 18 logros O... No, 18 logros No me acuerdo Eh... Y cada uno tiene una especificación De total de puntos El juego cuenta con más de 4 niveles El juego cuenta con más de 4 niveles Y cada nivel cuenta con menos con 8 o con 10 niveles Cada uno de los niveles Yo creo que los dos del medio cuesta con 6 niveles Pero los demás sí cuentan con 8 niveles Y bueno amigos Como podrán ver El gameplay pues es muy variado Y no hay mucho A los plataformas O... A ese tipo de juegos Bueno... No batallaron mucho De hecho Los juegos aparecen mucho a... A ese... De la carne No recuerdo No recuerdo Eh... No fue el nombre Que también es un juego indie Pero también tiene el mismo estilo de forma De juego de plataformas Eh... Te mueres instantáneamente Si te llegas a caer Te mueres instantáneamente O si te llega a tocar un cierre O algo así Te mueres instantáneamente No hay... Nada que... Que te pase Ah bueno De que tengas una buena habilidad ¿Verdad? Algo chistoso Es que... Me parece mucho a... A... A Mario Donde... Cada vez que mueves Te va contando Un contador Allá arriba Donde está la calabrita No sé si me ayudan a ver Eh... Cada vez que mueves Te va agregando Una muerte más Y es más que nada Como... Algo para que veas Este... Sencillo Lo difícil que está O... Para ver cuántas veces Te has equivocado Más que nada Eh... Como podrás ver El Gamepad Está en la misma pantalla Y te muestra Más que nada Tres botones Hacia izquierda Hacia la derecha Y el sal No necesariamente Tienes que picarle En estos lugares Este... Toda la pantalla Más o menos Lo puedes usar Para moverte Y hacer Y bueno amigos Eso ha sido todo Así que yo me despido Hasta la próxima Abajo en la descripción Podrán encontrar el link Para descargar este juego Hasta luego Chao ¡Hola amigos! Yo aquí me estoy despidiendo Ya con este Hermoso video Y bueno Más que nada En estas fechas navideñas Estoy empezando a regalar Este... Un código de 200 pesos De Nintendo eShop Y un código de 300 pesos De Xbox 60 Esperen más noticias Para poder obtener estos códigos Así que... Más que nada Si no te gustó Suscríbete Dale like Y comparte Que se me diría Mucho para hacer Mucho más